Un señor de Portefino, distinguido a platicar Siempre es muy respetuoso, no le gusta hablar de más Es amigo del amigo, y del que no es pues ni hablar Por su gente muy querido, se lo ha sabido ganar Del pueblo de Zurutato, se vino pa' Culiacán Él no olvida su ranchito, de ahí carga su humildad Con una mirada fija, de elegancia al presentar Ahí poniendo su presencia, y también su amistad Su pasión son los caballos, cómo poder olvidar Cuántos días y almacoló, a violín él fue a mirar Y de ahí para adelante, poco a poco le fue a entrar Ahora es dueño de un cadero, la fresita Culiacán Su familia es lo primero, lo demás puede esperar Cada uno de sus hijos, para eso primordial Y su neta tan querida, su amor se fue a ganar Héctor fuiste un gran hermano, madre no te de olvidar A la manada felina, quiere mandar saludar Sabe y cuente con su mano, es lo que puede apoyar En las buenas y en las malas, pura gente de verdad Sin un test de por medio, y con amistad sincera La palabra es importante, la sanción es mucho más Para ser bien respetado, hay que saber respetar No le gusta la violencia, todo es mejor cuando hay paz Aquí es pura vieja escuela, que viva la lealtad No le gusta la violencia, todo es mejor cuando hay paz Aquí es pura vieja escuela, que no hay paz Aquí es pura vieja escuela, que no hay paz